Despierta, blanca nieve, que salga en televisión, despierta, gorda, bonita, que tiene todo el amor. Despierta, no seas pesada, despierta ya por favor, pa' castarle a nuestra tierra, precioso y bello rico. ¡Ajá! ¡Qué ganas de ganar! Y trazarme de nuevo y cantar carnaval. ¡Ajá! ¡Qué sigo de querer, de pagar tanto impuesto al bajar de boller! ¡Ajá! ¡Y así me quiero presentar! ¡Como el ano travieso capaz la inventar! ¡Ajá! ¡Qué ganas de ganar! 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 Y mi coprilla quiero cantarle sin ningún ánimo de ofender Y a mi paisano poder decirle que yo me siento tonto del alma Muy orgulloso, señor, doctor Que yo me siento tonto del alma Muy orgulloso, señor, doctor Un saludo, mi paisano, mi corazón en la mano Con esta ropa de naro nuevamente me presento Atraverando la lanza, los besos en mi cobrado Te acabo de decirme, por la caña me castigamos Desde el principio que no contiendo en la taza Es un típico bobo aquí de esa boda que me enfrentaba Y los dos juntos nos convencieron para llevar Y cantar al ganaba el sueño que hoy se me ha realizado No podemos faltar nunca tu cita Ni tierra regolita, tú sabes que te queremos Y seguiremos luchando con la codo Con todos los problemas, pero aquí siempre Taremos nunca le faltar, que tendrán que matar Porque sabes mi tierra si no me canto Y a mí me hizo yo el más grande y bonito pedazo de cielo Pobredad con los países, pero un derecho a un barco Que ya todo por su ausencia como el tal y demostrado Y miraba el que va a echar a fuerza de regresar Libertar y demostrarse son más de la ni olvidada Por ejemplo, si le doy a la ni olvidada Por ejemplo, si le doy a la ni olvidada Tiene que acabar y el loco caerá Cortó su camarilla de chulo y de mandones Y el pueblo vivía Por fin que libertamos la fuerza y no por cojones Esta cosa, esta onda que no es normal Sin un día de ventana Por lo mucho que ya da viña con sus cantas Pero dejaré la noche que se fracasa Que barrado le hizo basa Cuando tanto en plena función tiro Tengo un hambre, viene el muero Y su principio le digo De esta forma es sorprendido Como tienes hambre gorda Con todo lo que te has comido Dos cuerpitas y algo más Sin hueso y sin coyuntura Es que alguien que no tenemos Y se pone por regula Blanca nieve tiene tres pollo en la barriga Uno le canta, otro le guía Y otro le dice Blanca nieve, te han metido ya en mi bar ¡Libertar! ¡Libertar! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!